Más vale hubiera traído la chumpa Más vale hubiera traído la chumpa Tiene aquí Tome una foto Otra, toma uno Vamos a meter el panorama No te vayas a mirar la gente No, no te vayas a mirar Mira la loya Tiene mi mami Pero ahí va a caer Despacito ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Quién sabe ¿Qué es eso? Dice Ustedes Vaya Toma una foto ¿Vaya? Vaya Tome West O sea El Llegio ¡Gracias!